de la ciudad de México. Al inicio del primer bloque les informamos que los estaban persiguiendo, lograron detener a uno de los dos y Juan Pablo Guanipa logró escapar al intento del régimen secuestrado. A Viallo Pirelli y a su hijo lograron detenerlo. La información que se maneja como noticia de última hora es que está siendo trasladado al helicoide y la que estamos observando y compartiendo con ustedes en este momento que publica Orlando Avendaño asegura que Juan Pablo Guanipa logró escapar al intento del régimen de secuestrarlo. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, habló en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente solicitada por Paraguay y acompañada por 10 países más para abordar el robo de las elecciones en Venezuela. Allí destacó que han fortalecido sus contactos con la Corte Penal Internacional para hacer seguimiento a las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen contra los ciudadanos. Veamos. El principio se aplica cuando la falta de dinámicas institucionales o la debilidad de las mismas para hacer frente a determinadas personas, un grupo de personas, genera condiciones de impunidad, genera falta de justicia. Esto a veces está en las propias dinámicas institucionales del país, donde no existe separación de poderes, donde la justicia está cooptada, donde la aplicación de la ley así como el funcionamiento de la justicia se realiza de manera arbitraria o autoritaria. Este funcionamiento institucional transforma a la justicia en un arma de doble filo. Por un lado, da impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por el otro lado, permite la persecución política, la represión de disidentes y opositores. Es cuando la institucionalidad de la justicia es instrumental en la ejecución del encarcelamiento político. La justicia es parte fundamental del sistema de tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales en un régimen político como este. Que ayer, en un cajón ya herméticamente cerrado, clavaron el último clavo con la designación de Diosdado Cabello como Ministro del Interior y de Justicia. Estos casos en que los principios fundamentales de justicia y Estado de Derecho han caducado conjuntamente con lo que hoy debería haber sido la obligación punitiva al Estado para terminar con la impunidad. Pero todo el sistema de justicia está dado para garantizar impunidad y para perseguir, para garantizar impunidad a los más altos responsables del régimen, asegurando la permisibilidad de la desaparición forzada, de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, de las demás formas de persecución y represión política. Roberta Clark, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltó ante la OEA el incumplimiento del CNE a las leyes electorales, al no publicar en detalle los resultados del 28 de julio, destacando que el régimen no ha aportado ninguna prueba de su autoproclamación. A diferencia del presidente electo, Nicolás Maduro no puede sustentar con actas su triunfo. Además, destacó los informes del Centro Carter y del panel de expertos de la ONU sobre irregularidades electorales. La transmisión de actas electorales para la verificación y el recuento de votos, así como la falta de transparencia, otros obstáculos en proceso de la auditoría ciudadana. Y estas denuncias se intensificaron tras la rueda de prensa de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que en forma unilateral declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones sin aportar todas las actas de votación ni datos estadísticos desagregados, tal como lo exige la Ley Electoral de Venezuela. Hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas electorales ni ha suministrado la información necesaria para refutar las graves denuncias de fraude electoral, insistiendo en declarar ganador a Nicolás Maduro sin la documentación ni los datos estadísticos requeridos. La oposición política recogió cerca del 80% de las actas a nivel nacional, manteniendo su autenticidad para contar con los sellos, las firmas, los códigos de seguridad correspondientes. De acuerdo con la oposición, estas actas muestran que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Es más, para facilitar la verificación independiente de los resultados. La oposición publicó copias de estas actas en los sitios web que han sido objeto de ataques informáticos. El Centro Carter, entidad con larga experiencia, buena credibilidad presente en Venezuela durante la elección, concluyó que la misma no cumplió con los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y, por tanto, no se puede considerar una elección democrática. Vamos con nuestra segunda pausa y al regreso venimos con más intervenciones de la OEA sobre el tema Venezuela. Ya venimos.